Bienvenido a este nuevo video, continuando con la serie asociada a GFrog, en esta ocasión vamos a realizar la carga de artefactos o archivos directamente a un repositorio de GFrog utilizando la interfaz de línea de comandos. Como todos sabemos, dentro del ecosistema DevOps y dentro del proceso de la compilación del software, no solo se involucra código fuente, sino también puede incluir una variedad de artefactos o archivos, como pueden ser dependencias, archivos binarios, comprimidos, etc. GFrog nos da la posibilidad de cargar este tipo de artefactos o archivos sin la necesidad de crear un proyecto de compilación. Esto nos brinda pues muchas posibilidades para poder gestionar propiamente nuestros archivos o artefactos. Rápidamente vamos a revisar qué vamos a hacer en este video, va a ser muy sencillo, prácticamente vamos a cargar ya archivos compilados o archivos ZIPs a lo que es un repositorio remoto. Algo de lo que puede pasar justo en un flujo o un trabajo de compilación es que algún otro trabajo ya nos haya dejado los archivos compilados o los artefactos y simplemente con GFrog utilizando el CLI vamos a hacer el upload y posteriormente el download o la descarga a lo mejor desde algún otro equipo o algún otro usuario que requiera esos archivos o bien dentro de un pipeline. Vamos a revisar en el servidor remoto de GFrog Artifactory y actualmente no tenemos nada en este repositorio de release local, entonces vamos a utilizar este para hacer la carga de archivos. Vamos a pasar a la terminal y lo primero bueno es tener ya instalado la CLI que la instalamos en el video anterior y configurar un servidor remoto de GFrog Artifactor. También eso ya lo hicimos en un video anterior, entonces simplemente vamos a pasar directamente a lo que es la carga de los artefactos o de los archivos. Actualmente yo en este directorio tengo un archivo ya binario, bueno un compilado de Java que es un YAR, entonces vamos a subir este archivo. En este caso el comando que vamos a utilizar es el comando upload y si revisamos rápidamente la ayuda de este comando pues lo importante es donde vamos a especificar el patrón de los recursos o archivos que vamos a subir y de igual forma a donde los queremos mandar, que prácticamente sería que voy a subir y a donde voy a subir. De igual forma pues tenemos opciones para el tema de autenticación, en este caso como ya a la hora de configurar el servidor remoto le pasamos lo que es el usuario y contraseña del usuario pues no sería necesario. También pues hay varias cosas como opcionales como les decía lo de hace rato, lo de pasarle un nombre de compilación, un número de compilación, se puede pasarlo sin embargo no es obligatorio y esto como les decía nos da la posibilidad de poder gestionarlo sin necesidad de crear una pues configuración de compilación y esto ya va a ser dependiendo pues a los requerimientos de nuestro caso de uso. Entonces lo que voy a hacer aquí yo es decirle que voy a cargar mi archivo binario o el YAR que tengo a lo que es mi repositorio remoto que es el de release local dentro de un directorio que se llama varbins. Como opción le voy a pasar el ID del servidor. Si nosotros recargamos por acá en gfrog ya tenemos nuestro archivo. Ahora como lo podemos resolver o descargar en este caso voy a crear aquí una carpeta que se llame de binarios y voy a entrar ahí para descargarlo. Aquí en este caso vamos a hacer el proceso inverso que en este caso es con el comando download y es muy parecido. Que voy a tomar en este caso de mi repositorio remoto y a donde lo voy a mandar todo lo que va a descargar. Es prácticamente el proceso inverso y de igual forma podemos pasarle todas esas opciones. Voy a descargar lo que tengo yo en el binario que acaba de descargar. Entonces le paso simplemente de mi repositorio remoto voy a tomar el YAR y simplemente eso. Le paso también el ID del servidor. Y si nosotros revisamos pues aquí ya tenemos el directorio bins y dentro de este ya está nuestro archivo. Como ven es bastante sencillo es como prácticamente cargar un archivo a un S3 etc. Pero bueno esto ya está incluido dentro de toda una solución de GFROG que pues nos permite hacer otro tipo de integraciones. ¿Qué más podemos hacer? Les decía que podemos especificar patrones como por así decirlo. Oye quiero que cargue solo archivos SIP, solo archivos .jar. Pensando en que un proceso anterior generó este tipo de archivos y ahora hay que cargarlos. Vamos a hacer una prueba. Por aquí tengo un directorio build y tenemos todos estos archivos. Entonces pensemos que yo solo quiero subir todos los archivos .zip. Entonces ¿qué vamos a hacer? Y con el comando upload le voy a decir que dentro de la carpeta build quiero que me busque todos los archivos SIP y los mande a mi repositorio remoto en este directorio que se va a llamar SIP Files. Y listo ahí ya está cargando ¿no? Bueno más bien ya los cargó. Revisamos rápidamente acá para refrescar en GFROG Artifactory y tenemos ahora sí en nuestro directorio ART1 SIP Files Build y aquí los tenemos. Cargó solo los archivos SIP. Para hacer el proceso inverso voy a decirle que lo descargue aquí. Prácticamente es utilizar ahora el comando download, le indico el mismo patrón diciéndole que solo tome los archivos SIP del directorio de mi repositorio remoto. Y en este caso no le estoy pasando el target, en este caso los va a dejar en el directorio actual. Entonces aquí tenemos ART1 que es el directorio que se creó en el repositorio remoto. Y tenemos pues toda la estructura de carpetas hasta llegar pues a los archivos SIP. Entonces de esta forma nosotros podemos cargar y descargar artefactos, archivos que sean necesarios dentro de nuestros flujos de compilación.